ok este es el vídeo número 548 del curso de proyectos de software en donde quedamos en el vídeo anterior el último cómic dice sólo se actualiza el total de un parque o cuando no es un arrendamiento el total a pagar vayamos aquí a la ventana que está en incógnito este es en arrendamiento y aquí dice el total a pagar como es un arrendamiento el total debe quedar fijo ok como como podemos calcular el total podemos ir a ver cuando creamos un arrendamiento aunque digamos un nuevo vehículo digamos stu 902 para identificarlos fácil escribamos aquí como marca chevrolete modelo 2020 tipo digamos automóvil ok esos son los vehículos que tiene el cliente david rodríguez este es su documento creemos un arrendamiento digamos aquí arrendamiento mensual ok digamos mensual la tarifa por mes son 300.000 paga en efectivo entonces empieza hoy a las digamos a esa hora las 6 y 45 y termina dentro de un mes el 14 a las 8 de diciembre le damos clic en guardar ese registro se crea nos dice el valor a pagar por el arrendamiento de 300.000 donde se guarda ese valor revisemos la base de datos aquí está el arrendamiento mensual que empieza hoy 14 termina dentro de un mes el 14 de diciembre listo este es el medio de pago la periodicidad creo que creo que nos sirve la periodicidad que es 3 a ver periodicidad id id es 3 que es mensual a ver la tarifa de aquí saca el valor tarifa por mes tarifa costo de tarifa costo vehículo a ver otra vez arrendamiento ok aquí está tarifa id 4 nos vamos a la tabla tarifa es la 4 por mes es el id 5 aunque me equivoqué es la tarifa id número 5 vayamos entonces a la tabla tarifa es la 5 bien lo que haremos aquí en el código tarifa tan a ver dónde está el editor aquí está tan arrendamiento el vehículo cuenta con un arrendamiento pueden ingresar al parqueadero nos faltaría obtener en la tarifa escribamos aquí tarifa arrendamiento tarifa id este valor ya vimos en la base de datos cuando le echamos un vistazo a arrendamiento podemos obtenerlo desde aquí desde ese valor tarifa id arrendamiento tarifa id ok y escribimos aquí tarifa y asignamos el valor que hay en tarifa y de tarifa nosotros obtenemos los valores de id nombre costo nos interesa este valor un commit que diga se adjunta la tarifa a la respuesta cuando es un arrendamiento es un arrendamiento en parqueos.html en agregar vehículo tabla como es arrendamiento como es arrendamiento aquí ya obtenemos que es arrendamiento esto es cuando se agrega cuando se obcede cuando se selecciona la sede se cargan los datos de parqueos de parqueos activos parqueos parqueos activos mostrar tabla parqueos mostrar tabla parqueos es esta es esta la tabla que se renderiza con los valores de parqueos listo celda arrendamiento arrendamiento por aquí debe estar la tarifa total entonces como es arrendamiento aquí es la cuestión dado que es arrendamiento digamos podemos dejar el valor fijo que sería parqueo.tarifa.e.costo y es el valor que colocamos aquí total ok necesitamos a continuación después de especificar este valor necesitamos verificar si se debe actualizar la tabla entonces update este es el de la fecha este es el temporizador este es el total si no es arrendamiento actualizamos ese campo que es el valor que es la celda en donde se muestra el valor a pagar listo a ver escribamos un commit que diga determina la tarifa a mostrar dependiendo dependiendo de si es un arrendamiento o no perfecto listo verifiquemos realicemos una prueba aquí control r damos clic en seleccionar seleccionar aquí hay un problema parqueo un error de tipeo parqueo otra vez control r seleccionar sede rox rox aunque ya sé qué pasa eso es cuando se intenta hacer el ingreso ahora necesitamos cuando se se intenta leer todos los parqueos activos parqueos activos entonces viene en vehículo tarifa a ver ese valor aquí habría que decir vehículo punto tarifa a ver si con esto es suficiente seleccionar sede tan y ahí está pero no deja el valor fijo de 300.000 hay que arreglar esa parte aquí a ver este es STU901 arrendamiento es el de este vehículo tiene tarifa ID 4 tarifa por semana son 100.000 debería ser la tarifa mensual porque este va desde miremos ese arrendamiento del 11 de noviembre al 11 de diciembre entonces es un mes aquí escribamos 5 este valor no debería actualizarse lleva un día esperemos que pase al siguiente minuto 145.700 a ver ahí le damos la espera ahí le damos la espera ya casi este valor este valor no debería actualizarse aún así se actualiza dejaremos hasta este punto y continuaremos en el siguiente video adiós no